Lo más importante es no perder de vista las cámaras de seguridad y esa puerta. Usted tiene que estar atento a cualquiera que intente entrar o salir del edificio. No se preocupe para nada, doña Dinora, porque yo soy muy responsable en esos asuntos. Me alegro mucho y algo me dice que usted va a subir muy alto. Ay, qué bueno, ya empezando me va a subir el sueldo, doña Dinora. No, lo que voy a poner su oficina en el último piso. Ay, y hablando de oficinas, debo ir a buscar unos papeles. Atento, Joaquín. Cámaras de seguridad, puerta. Claro que sí, doña Dinora. Tranquila, porque su edificio está en buenas manos. Ah, monitores de seguridad, varios planos. Hay que tener un valor para tener este trabajo. Ah, té tranquilidad, cobro por no hacer nada. No hay nadie, nadie. Oh, tocan. ¿Cómo habrán tocado si no hubiera nadie pasar por estos monitores? Voy a abrir la puerta, no vaya a ser que algún vecino tenga alguna dificultad. ¡No, no, no! Aparta ese cuerpo. ¿Qué cosas tiene la vida? Mira, Peque, nuestro mejor amigo del alma, se nos ha hecho un policía. No, 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 no. Entre las manos. Policía no, un security. ¿Qué cosa es security, Mayimbe, que no entiendo? Papo, lo mismo. ¿Te acuerdas en Cuba lo que decían CBP custodio? Es lo mismo, pero como a esta gente le pagan en dólares, le dicen security. Parece mentira, Joaquinito, ¿eh? Que tú vengas aquí a bailarle el sueño a desconocidos, ¿eh? Teniéndonos a nosotros, tus mejores amigos, en la casa. Vale, no se pongan así, por favor. Si ustedes saben que si yo me conseguí este trabajo a esta hora, es porque ustedes están durmiendo esta hora, entonces yo no tengo que estar atendiéndolos a ustedes. Si no, vaya. Es más, ¿por qué no se van a dormir y me dejan dormir? Sí, ey, 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 un momentico, que eres muy inteligente. Sí, estábamos durmiendo, sí. ¿Eh? Pero ¿sabes qué? ¿Qué? Que el Peque se despertó. Ay, pobre. Es angustiado. No. Claro, porque yo me pregunto a mí, ven acá, y si de pronto aquí nos entra un ladrón, es si aquí de pronto hay una emergencia, estamos él y yo solo en la casa. Porque estás aquí en el trabajo, trabajando, ¿entiendes? Joaquincito, ¿tú sabes por qué yo estoy aquí, papi? Porque no me pude quedar dormido, ¿entiendes? El niño, ven acá, mi hermano. ¿Qué es lo que tú ves aquí en esa pantalla, mi hermano? Las cámaras de seguridad del edificio. Oye, tú no tendrás ninguna que coja el apartamento B12. Papo, ahí hay un tronco de rubia de escobural. No, 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 estás loco, salte ahí. Estas son cámaras de seguridad de las zonas públicas, que son las zonas que yo cuido. Oye, lo ve que como está ya el caballo, el sargento, Joaquín. No traes gente de zona ni nada de eso. Vamos a hablar claro aquí que somos los mejores amigos. ¿Cuánto te están pagando aquí a ti? No, nada mal. Diez la hora. ¿Nada mal? Diez la hora. Diez la hora por estar delante de esas pantallas con tus ojitos gastándote las pupilas. ¿Eh? Ven acá, ¿tú sabes lo que te va a cobrar a ti el oculista dentro de un mes? ¿Eh? No. Ven acá, Joaquín. ¿Qué tú haces si vienen a robar aquí, mi hermano, eh? Con ese cuerpo que tú tienes, ¿tú piensas que tú vas a ser cuerpo de seguridad? Bueno, déjame decirte que si viene alguien a robar aquí, yo como agente de seguridad llamo a la policía. Pero, mi hermano, si tienes que llamar a la policía, ¿por qué no contratan un policía y ya? El caballo, por favor. Ven acá, Joaquín. ¿Tú tienes seguro médico aquí? Chico, no exagere esto. Es un trabajo de security. ¿Viste cómo voy a tener un seguro médico? ¿Tú estás oyendo esto, Mayito? ¿Qué yo te estoy oyendo? ¿La clase estafa que le están haciendo a Joaquinito aquí? No, no, no. Esto no es una estafa. Esto es lo que es. ¿Tú sabes qué? ¿Qué? Un robo a mano armada. Esto no es una estafa que no sé. Hay un robo. Yo no tengo dinero, por favor. No vayan a abusar de mí sexualmente. Ey, ey, ey. Ponga la pausa ahí, gallinona. Que yo he tenido malos momentos, pero no malos gustos. ¿Qué cosa es? Señor jefe. Pero, ¿qué habla usted? No, 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 no. Yo hablo del robo. Pero el robo que le están haciendo acá a mi mejor amigo aquí con el pago que le están haciendo. Pero, por favor, señor, él gana ocho dólares la hora, el salario mínimo. Venga acá, Joaquín. Tú me dijiste que eran diez dólares la hora, papá. ¿Qué dice el oro? Bueno, que más hay que dice ocho, dice diez, da lo mismo. Óyeme, óyeme, mi hermano. Déjame decirte una cosa. Si yo no te conociera como te conozco a ti desde chiquitico, yo te diría que a ti no te queda un ripio de vergüenza, mi hermano. Un ripio de vergüenza. Venga acá, Joaquín. Yo... Pero te estarás amando a la vieja esta, ¿no? Oiga, más respeto, por favor, que acabo de cumplir los cuarenta. Es verdad, señora, pero tiene que operarse la memoria porque se le olvidaron lo que cumplió el siglo pasado, hijo. Ay, hazme el favor, Joaquín, aquí. Sí. Ahora mismo me saca a estos dos sujetos del edificio. Ahora mismo, Joaquín. Mírame a los ojos, Joaquinito. Tú no vas a hacer eso a nosotros. Somos tus mejores amigos, Joaquín. ¿Eh? Señora, ellos son mis mejores amigos. Yo sé que ellos... Bueno, vayan. Pero... Joaquín, ni una palabra saque a estos dos sujetos inmediatamente. Sí. Dame un espacio ahí. Muchachos. Joaquín, mírame a los ojos. La vida pone muchas excrucijadas en la... ¿sabes? Escoge entre los ocho dólares a cada de la pollona... o la amistad de nosotros, mi hermano. Así es. Diga, Joaquín. Señora. ¿Qué? Yo no los puedo botar a ellos porque ellos son mis mejores amigos. Ah, no. Pues entonces quedas despedido porque yo necesito aquí una persona de principios. Bueno, yo de principio empecé bien y en el final porque parece que vino demasiado... Oye, Joaquínito, ven acá, no me le llores más. No me le llores más. Ahora mismo nos vamos para la casa para que me hagas un café con leche y me tiendas la cama. Vamos para la casa. Estarle rogando a la gente aquí, trabajo. Dale, que tú sabes quién yo estoy. Oye, oye. Eres mala. ¿Cómo? Eres sádica. Te oí, te vi como trataste a Joaquínito. Eres una bruja de Halloween. Ay, ¿por qué dices eso? Pero oye, me deciste que estás pagando ese dineral por gusto porque yo traería ese mismo trabajo de security. Por mucho menes, yo tengo más experiencia que él. Además, yo trabajé en una tienda de lencería de mujeres. Oye, ahí había un maniquí de eso de ropa interior. ¿Verdad? Igualito a ti. Ay. Bueno, entonces, ¿usted cree que usted podría venir mañana a verme? Lindo espejuelo. ¿Está bien? Nos vemos mañana. Muñecona agresiva. ¡Niño! Un lugar para olvidar las penas. Dejar los problemas. Me encantar pasarla bien.